La década de los 80 La década de los 80 para los colombianos quedó marcada en la memoria como una de las décadas más violentas del país. Nosotros como estudiantes del internado vivíamos en esa situación en donde quizá no teníamos una sensación de zozobra por la ilusión y por las convicciones que tenían nuestros maestros en el internado de que esta era una etapa que tenía que ser superada y que con inteligencia, con un diseño institucional y con un compromiso de todos los sectores en el país teníamos que superarla. La centenaria constitución de 1886 le quedaba cada vez más estrecha al país. Sin embargo el profesor Restrepo por esa misma razón creía que en Colombia era necesario contar con una corte constitucional, una carta nueva, la creación de un tribunal constitucional y un abanico muy amplio de derechos fundamentales para Colombia. Ese espíritu externadista auspiciado por Fernando Inestrosa y Carlos Restrepo Piedraíta llegó por fin hasta la Asamblea Nacional Constituyente. Permítanme aprovechar la oportunidad para reconocer personalmente y como presidente de la República el algo inspirador que representó el externado en todo el proceso de reforma constitucional que terminó con la expedición de la carta política que los colombianos nos dimos en 1991. La gran conquista de la constitución del 91 fue que la ciudadanía entendiera que eso no era un concepto vacío sino que tenía un contenido y una posibilidad de ejercicio real. A lo largo de estos 30 años se han interpuesto más de 10 millones de demandas de tutela. Especial La Universidad Externado en los 30 años de la Constitución de los Derechos Lanzamiento 7 de Julio